muy buenas a todos amigos como estáis bienvenidos al canal soy oscar bienvenidos nuevo capítulo de de las sofás parte 2 aquí estamos con el chiquillo este lef vale que nos quedamos en este punto ya sabéis que estamos buscando suministro para salvar a su compañera y tenemos que abrirnos pasos hasta un sitio donde conocía el chaval en este un hospital donde podíamos encontrar bueno los requisitos necesarios para poder salvarla aunque para ello mira una nota que para ello parece que había que amputar un brazo vamos a ver tenemos una notilla aquí pásalo la traigua ha terminado ha entendido una moscada a uno de nuestros grupos tenemos que mostrar nuestra fuerza reunida a vuestros sonidos más fuertes y penetrar en su territorio disparar contra cualquier lobo que encontréis sin importar la edad es importante que reciban el mensaje así que te gusta la profeta aunque sus seguidores quieran matarte en su nombre deberías decírselo a los tuyos no sé que no colgaba nadie hasta después de su muerte retuercen sus palabras como les interesa leen sus textos vamos a ver que hay por aquí explosivo llevo un par de días bueno un par de días llevo un día en concreto ayer no pude grabar hoy estoy pudiendo grabar el mismo día que vais a ver este capítulo o sea que voy muy al día con la serie ya sabéis que ando bastante escaso con el tema del tiempo ya me gustaría a mí poder dedicar más tiempo ahora mismo a youtube entonces pues hay veces que no no sé muy bien cómo voy de resto por ejemplo mira puedo hacer aquí munición para las copetas de las explosivas de eso no tengo nada silenciador así vamos a practicar un silenciador vale y esto también no tengo 1 1 ya no puedo hacer más vale demás está vale en el tema de puntos 24 con lo cual aquí no puedo hacer nada y tampoco tampoco aplicar munición para la pistola de caza 20 a ver ahora sí receta de bloqueada munición de pistola de caza vamos a ver necesito cuchilla y explosivo de momento nos quedamos así con el resto de armas munición de la escopeta vale esta casi que vamos a utilizar si no la voy a llevar pero la munición normal y en el arco en la ballesta perdón no en el arco vamos a llevar el arco o sea la ballesta leche vale nada y un tiro de la pistola con silenciador a ver si por aquí hubiera algo de munición de pistola que vendría de perlas vale por aquí nada por aquí nada nada por aquí bueno imagino que el chavalín habrá subido la escalera no? que viento hace por ahí no puedo pasar no? está ahí vale venga te sigo que cojones es eso es el puente leed sígueme espera 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 vamos a mirar no sé si podré hacerlo no es para tanto en serio ya sabéis que avi sufre vértigo eh tranqui tranqui la gente suele cruzar esto si mientes que no o sea no es la ruta mas común pero madre mía intenta no mirar abajo su despacio risp si cheetah como estas? a la espera de la fuerza verdadera guay guay que Da igual ¿Qué hay entre tu amigo buenito? Ay, por Dios, Lev, ¿ahora? Parecía muy incómodo ¡Tú sigue! Gracias a Dios Vale Lo hice ¡Vamos! ¿Tenemos un segundo para impresionarnos? ¡Aún no! A ver, por aquí parece que podemos subir ¿Por qué? ¿Por qué? Ya verás Madre mía ¿Por qué hago esto? Porque hay restos, si no No nos acercábamos hasta ahí Vale, ¿dónde está el chavalín? ¿Qué le he perdido? Vale, está ahí abajo Por si me he dejado algo Voy a mirar Vale, he venido por ahí Por aquí Vale, nada por ahí Nada por allá Seguimos Seguimos Me cago en todo, Lev Todo irá bien Mírame La está haciendo sufrir, eh Venga Vamos a ir así, despacito Ah, aquí ¿Está? No pasa nada ¿Cómo es que no tienes miedo? Y no empieces con tu profeta No me dan miedo las alturas ¿Y qué sí? El océano Los perros Los perros Ah, vale Allí, donde está la cruz roja Tranqui Tranqui El poder de la fuerza Ya sabes Madre, ya casi estás No puedes Tranquila Con cuidado Con cuidado Primera vez que le vemos a Abby Tener miedo, eh Falta poco Vale Venga Me mareo Maldición ¡A mí! ¡Espera! ¡Súbeme! 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 ¿Lista? Dame un minuto. Por favor. Vale. 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 Abby, considérate afortunada. Has caído en un edificio que tenía una piscina. Pregunta. ¿Puedo meterme en la piscina? Mirar a ver si hay algo interesante. A ver. Sí, pero no creo que haya nada. A ver, en la parte más sonda mejor. No, no hay nada. Vale. Por aquí. Típica piscina para niños. Mira. Trapo. Contenedor. Bien. Vale. Puerta. ¿Dónde está? ¿Dónde está? A ver. Tenemos un diálogo. Wi-Fi gratis para los clientes del hotel. 121-879. Jejeje. ¿Me tieneis la clave, chicos? Por si queréis conectaros. ¿Esto es un cristal que se atura? No. No se puede romper. A ver. ¿Esto sí? Lo bueno es que toda esta zona está vacía. No hay enemigos. A ver. ¿Qué pone por aquí? Lo mismo, ¿no? Sí. 121-879. Ahí va. Mira. Se ha... Se ha arañado el cristal, pero nada más. Vale. Y allí ya lo habíamos mirado. Muy bien. Por aquí. La salida es por aquí, ¿no? A unas escaleras. ¿Eh? Quieta. Que ya me conozco yo lo que pasa. Me voy dejando cosas porque el juego no te deja volver atrás al momento que abres una determinada puerta. Vale. ¿Qué pone? Orchards. Bar de zumos. Bar de zumos. Vale. Un poquito de vida. A ver el bar de zumos este que encontramos. Pues mira. Un cajón que se puede abrir. Dos, concretamente. Este está vacío. Y en este, siete puntos. A ver. Mira. Cuchilla. Cuchilla. Y una nota. No dejéis los objetos de valor tirados de cualquier manera durante los turnos. Hay una caja fuerte en el armario de la limpieza del vestíbulo. El código es el mismo que el del wifi. Vale. Vamos a verlo. Una caja fuerte en el armario de la limpieza del vestíbulo. Vamos a ver. Por aquí no hay nada más. Nada. Y nada. Vale. Vamos a buscar esa caja fuerte. A ver. Mira. Nada, ¿no? Vale. A ver. Un servicio. Habrá algo por aquí. Y... Eso no se rompe. Y eso tampoco. Vale. Bueno. Un servicio diría más bien que es una especie de vestuario, ¿no? Vamos a ver. Mira. Alcohol. Genial. A ver aquí. Vacío. Ese otro. Trapo. Ahí no hay nada. Unas duchas. Nada, nada y nada. Vale. En el retrete nada, nada y nada. Vale. Pues esto está investigado. Por aquí. A ver. A ver. Quedaba una barrita. Para acá. Ah, mira. La zona de la piscina. Vale. Era 121-879. Sí. Me acordaba. 121-879. Armario de la limpieza del pasillo. Armario de la limpieza del pasillo. Busquemos eso. Ahí estará la caja fuerte. Eso está mirado ya. Armario de la limpieza del pasillo. Armario de la limpieza del pasillo. Vamos a ver. Es que no quiero coger la escalera. No sea que luego no me deje volver. Ya nos conocemos. Nada por ahí. Armario de la limpieza del pasillo. No encuentro ningún armario de esos. Y esto es la piscina. O sea, si o si tengo que ir por las escaleras. Es que no hay otro sitio. Tío. Pues venga, vamos. Imagino que estará por ahí, ¿no? No quiero ningún armario, ¿ya? Armario. No. Esto no se puede romper. Todo esto está mirado, no me ha dejado nada. O sea, que a la puerta de la escalera. Sí, vale. La clave de wifi, vale. A ver si es que está aquí. Armario de la limpieza. Ah, sí, aquí está la caja. 121. Con lo cual, 12. 8, 7, 9. 18. 79. A ver, ¿qué tenemos? Vale, pues tenemos 10. Ahí va. 17 puntos. Imposivo. Vale, vamos a ver qué podemos fabricar. Algo con cinta, si puede ser. Pues con cinta no puedo fabricar nada, ahora mismo. Eso es. Bricomanía. Y aquí hay algo más para coger. Nada. No hay nada más que eso. Muy bien. Pues venga, ahora ya sí nos podemos ir. Un cadáver. ¿De los tuyos? No. Mira la ropa. Ten. Abajo está oscuro. Ah. Ya veo cómo va. Sef, Víctor e Irina han muerto. Aver y Mali han desaparecido. Y a mí me han mordido. El nido era más grande de lo que creíamos. Intenté volarlo todo, pero los detonadores de los cojones estaban defectuosos. Resulta irónico que la puta incompetencia de la Fedra sea la culpable de mi muerte. Vale, vale, vale. ¿Veis lo que os digo? Si no llego a coger esa caja fuerte. ¿Hay infectados en el edificio? Siempre bajamos en los ascensores. Así que no los hay. Vamos, que sí los hay. Bueno, por despacito, eh. Lo bueno es que a los infectados se los detecta rápido. Mira, munición por la pistola de caza. Vamos a ver esa pistola de caza. Vamos a gastar munición en la pistola de caza. A ver, escucha un poquito. Parece que está tranquilo. Munición por rifle. Mira, ¿eh? A ver, ¿puedo abrir? Si me tiro, cuidado. Vale. No, por ahí no puedo bajar. Tengo que ir por aquí, sí o sí. Esporas. La máscara. Yo no tengo. ¿Es porque no creéis en las máscaras? Escapamos. A ver si encuentro algo. Quieto aquí. Atrás. Más atrás. Si mueres, quedaré atrapado. Yo que tú iría rezando. Vale. Máscaras. Máscaras. Hay que buscar una máscara para el chavalín. Vamos. Primero, ¿dónde estáis infectados? Bueno, las cosas están tranquilos. Vamos a ir despacito. Joder, este edificio está en la mierda. Ya lo ves. No me detecta ningún infectado, ¿no? Bueno, vayamos. Ahora sí, ¿no? Tú quédate ahí, ¿vale? Nada, ¿no? Vale. Por si acaso. Mira. De por hecho que el juego me dirá que en algún momento... A ver, un momentito. Espera. En algún momento encontré una máscara para... Para Aleph. Mira. Qué raro que esté esto tan tranquilo. Vamos a cambiar esto. Eso, la escópeta, pues hay problemas. Se me va la cabeza. ¿He oído algo, tío? A ver. Mira, este tiene una máscara. Por fin. Mierda. Claro. Idiota. Jejeje. No va a ser tan fácil, ¿eh? A ver. Atentos a llevarnos el susto, chavales, ¿eh? Curioso que esté todo tan tranquilo. Mira. Vale. Cierra. ¿Cuántos puntos tengo? Treinta y seis. Vale. Treinta y seis. Cincuenta. Cuarenta. Todavía no puedo mejorar nada. Aguanta un poco. Tengo bastante munición de fuego. Si me atacaran varios infectados, creo... Que mucho problema no tendría. Para despacharles. Bien. Eso es. Venga, a ver si este tiene la máscara bien. Ahora es cuando me van a salir todos los infectados en el camino de vuelta. ¿Qué os jugáis? A ver, nada por ahí. ¿Cómo lo sabía, tío? ¿Cómo lo sabía, tío? ¿Cómo lo sabía, tío? Vale. Vale, están por allí, ¿no? ¿Por qué no directamente hago ruido y me dejo tonterías? Vamos. Mira qué cabrones son. No vienen, ¿eh? Mira qué cabrones son. Menos mal que tengo una botella de más. Hago ruido a posta para ver si los atraigo y no vienen. Vamos por tal y como hemos venido. Dando un pequeño rodeo. Sin hacer mucho ruido. Mira. Mira donde hay un sinvergüenza. Ahí. ¿Lo veis? Uno menos. Venga, tú también. Hay machete, chavales. Venga, otro. Me ha quedado sin machete, ¿no? Vale. A ver qué haces. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Me van a intentar atacar por esa puerta, ¿no? Él lo sabía. Venga. Me haga para ti. Fuera. Me cago la tontería. Mira, 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 mira. No, 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 no. No me jodas, tío. Pues no querés gastar un cartucho escopeta para rematarla, tío. No me jodas, tío. Vale. Vale. Escopeta. Muy bien. Y por el otro lado vamos a llevar la pistola esta. Mira. Idiota. ¡Gracias! Tío. ¡Gracias! ¡Gracias! Venga, ¿alguno más? Ahora sin tonterías, ¿eh? Joder, que de cinta, tío Y voy lleno, tío Joder Muy bien, ahora Tristrano ¿Hay alguno más, eh? ¿Ya? No ¿Sí? Espero que sí Vale Bueno Algo que pueda fabricar con cinta Vaya Tres de cuatro Joder, pues nada No puedo hacer nada Me voy a dejar toda la cinta ahí, macho Y mira que luego es escasa, ¿eh? La condenada, tío Vale A ver Nada por ahí Por si acaso yo no me fío en un cacho Copeta en mano ¿Qué es eso? No, cerradura está descolgada Vale Esa zona la había investigado Esta zona de por aquí Que es por donde viene A ver por aquí Esto no lo mira O sí No, no lo mira Nada Ahí tampoco A ver aquí en el baño Nada, nada Voy a romper la vampara de la ducha ¿Por qué? Porque me apetece Vale Pues aquí no hay nada A ver Aquí Un ladrillo Y este también lo vi, ¿no? A ver, ¿no? ¿Esta puerta? ¿No se puede entrar? Está todo muy bloqueado, ¿eh? Mira, qué cosas Vale Ya sí puedo mejorar Venga A ver Fabricar cartuchos O pistola de caza Más duraderas Esto está muy bien, ¿eh? Y con mayor radio Vamos a mejorar eso Para la siguiente esa La de 30 Vale Pues venga Aquí no podemos hacer nada Vámonos Está todo bien explorado A ver Aquí despacio la pasarela, ¿eh? Joder, joder, joder A ver Ahí está esperándonos Lev Vamos a explorar nosotros Un poquito por aquí Sin que venga el chavalín Por cierto No hay nada, ¿no? Vale A ver Mira Joder Con lo de la cinta, tío Increíble Vale Seguiremos Ahora piso la caza Me quita un poco Ah, mira Es el cajón de la mesilla Ocho puntos Muy bien Vale Ya le podemos abrir el chavalín Venga Es para ti Es para ti Ven Vamos lentos Hago lo que puedo ¿Qué hará tu hermana Si al final morimos los dos? Listo ¿Nos vamos? ¿Has visto cómo bajar? No A ver ¿Abi ¿Y eso qué? Anda, mira Venga Es una manguera Lev Hay que bajarla Ya voy Dos cartuchitos de escopeta Que no me había dado cuenta Que estaban ahí A ver La bajado Ah, vale Voy a bajar Ten cuidado Vamos Tú puedes Aquí nos pueden atacar Ocho a cintos milifestados Ojito ¿Viene el chavalín? Sí ¿Está esto calmado? Sígueme El tránsito sea posible No hay nada, ¿no? Eh, ahí hay algo Una nota y hay munición también A ver En el hotel Black Ray Hay un grupo numeroso de infectados Es probable que sean los mismos del hospital Necesitamos que tu equipo y tú Derribéis los soportes desde dentro Usad los explosivos proporcionados Y los detonadores a distancia Mucha suerte Vale Coge la munición Eso es Vale Esa puerta A ver No se oye nada, ¿no? Despacio Despacio Sin hacer ruido Madre mía Ahí Afectados en la planta de abajo ¿Le podré disparar? ¿Al colega? A ver Ya no le veo Toma, sin vergüenza Salen como de él De esa masa que hay pegada Sí En la pared Increíble Tengo cuatro dagas O sea Por muchos que me salgan Tengo dagas para todos Además tengo que ir gastándola Porque Luego no Voy dejándome cinta Por ahí Por aquí Vaya Lleno Solucionado ¿Qué viene esto? El papa Ese ¿Ahí puede salir alguno? No Pero tranquilo A ver Se supone que puedo dejarme caer No hay mucha altura, ¿no? Creo ¿No? No, 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 no Sí Hay mucha altura A ver Lo que puedo hacer es Saltar aquí A ver Vale Quieta Escopeta Por si hay lío Eh He oído algo ¿Cuántos pisos crees que nos quedan aún? Allí No lo sé Es un edificio grande Ya Vale Es un chascador Vale Vamos a tirarle una botellita Allí A ver cuántos acuden A ver si le puedo lanzar una granada ¿Solo uno? Quietecito Eso ¿Hay más? No Vale Vale Por aquí nada más No me he dejado nada Uff Masa viscosa Pegada ahí a la pared Vale A ver Nada Muchas cafeteras se ven en el juego este Mira Ahí A ver Ahí llego De un salto Pero me está dando otra opción ¿Qué pasa por aquí? Vamos a pasar por aquí Espacio aquí Toma 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 Te apuñetas ¿Dónde? Vale Te veo Toma ¿Te ha gustado? Anda Anda mira A pesar de estar rodeados de demonios Ahí está la gracia Lev Vale Me dice que voy lleno de contenedor Esta me interesa fabricar En munición De cuentas Vale Silenciador tengo Y bombas también tengo Bueno el contenedor se tiene que quedar ahí ¿Puedo coger la flecha? Sí Bien Bueno en realidad flecha está mal dicho A una ballesta se dice virote Pero bueno A ver Me llaman el rompeduchas Vale Vale Por ahí puedo continuar No hay nada más para coger aquí ¿No? Aquí no hay nada ¿No? En el lavabo Vale Y A ver Ahí no hay suelo Solo hay este camino Venga Dios ¿Esto qué es? Unas llamas Parece Bueno Gastaremos ¿Eh? Vamos Es que tengo muchas ganas Vamos a usar un botiquín Total tengo de más Eso Eso es Y me llevo este Venga Sigamos con el lanzallemas No puedo avanzar por ahí ¿Qué me dices? Pues vaya Por aquí entonces No ¿Qué haces a mí tía? ¿Qué haces tío? Se me había quedado Vosotros que no la habéis notado Porque claro Lo estáis viendo Parecía que se me había quedado Como atascada Al pasar por el agujero Cuidado con eso Y de repente ha hecho como Le he dado para continuar Y se ha ido por un lot No sé Ha hecho una cosa muy extraña Pero bueno Oye Las llamas le tengo ¿No? Sí Vale Pues sí hay que continuar por aquí Que pensé yo que no A ver Ah bueno Que es que puedo saltar Vale Vale Ahí no Ahí sí Despacio 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 Espérate Vamos a mirar Vale Es un demonio ¿Se lo llamáis demonios ciegos? Mira lo que le hacía El demonio ciego Que no me ha visto Hay otro ¿no? Vale Un demonio ciego Recuperamos Carga para el lanzallamas ¿Oyes algo más? No ¿Y tú? No Bien Sigamos Esta no me ha dejado recuperarla No se recuperan todas las flechas Solo algunas Vale A ver Por ahí puedo bajar Pero por el otro lado También podía ir ¿No? Ya estamos Con que tenemos Como dos caminos Ah pero el otro lado Daba ese Eh Ahí he visto algo Aquí Con el rabillo Lo Mira Cuchillita Me llevo A ver Por ahí Doy al mismo sitio Correcto Pero Mira La máquina Genial Vale Pero parece que por ahí También puedo ir Pero a fin de cuentas Es el mismo sitio Vale 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 Es que lo que no quiero Es que me líe Con distintos caminos Vamos por aquí Yo creo que lo he cogido todo ¿No? Oigo algo Ajá Sabía yo que oía Allá va Uh Ese es uno de los gordos Vale Venga Que sí Sí te he visto Sé que estás ahí Leche No se ha movido Este con el ruido A ver ¿Cómo se la puedo hacer? Ahí le debería pillar La explosión ¿La ha pillado? Bien Toma Champion Esa sí Se la ha comido de lleno Mierda Vale Vale Está tocando Sí que con un escopetazo Deberé caer A ver ¿Plota? Vale Vamos a ver ¿Qué hago? Sigo con la ballesta Vamos a cambiar de arma Vale La falla Eso Yo no lo he probado Oiga un buen petardo Mira Esto sí que lo quería Genial Tuve que iría La catarra a alguien Vale No hay nada más ¿No? Restos Que siempre vienen bien Qué raro No puedo avanzar Por aquí Ah bueno Puedo continuar Por aquí A ver Ahí me puedo dejar caer O por lo menos puedo saltar Hasta ese agujero Vale Vamos a explorar Primero por aquí A ver Una botella Salta bien Estamos haciendo una limpia Disfectados en este edificio Que tengo dagas Al signo Le odio este edificio Sigamos bajando Ya llegamos a la calle Eso es Bombas Mejoradas A ver Detectas algo Nada ¿No? Despacio Sabéis como le voy a llamar A este capítulo Chicos Edificio infectado Mola el título Edificio infectado Vale Seguro que me sale uno de ahí A ver Bombas Ya llevo el contenedor Lo voy a dejar ahí Por ahí no puedo pasar O sí No No puedes pasar Bueno Aquí está todo listo ¿No? Puedo... Yo he venido por ahí Por ahí A ver A ver A ver A ver Joder Justo el vecino ahora Se pone a dar golpecitos No tiene otra hora No sé si lo oiréis Vale Vamos a tirarle un enlace allá Más que lo hemos usado Mira Es verdad que Isaac Acabó con la vieja guardia La cedra Sí Dicen que tortura a la gente Vale Ya hablé Lo han entendido Que es por ahí ¿No? Vale Vamos a seguir ¿Has torturado a alguien Alguna vez? Lev Centrémonos en salir de aquí Mira ¿A qué cosas? A ver Alcohol Bien Trapo Bien Ahí no hay nada Vale Vale Nada Vale Pues hay que ir por ahí Donde hay más luz Vale Por aquí Yo creo que ya puedo quitarle de internet Progresamos Eso ¿Todo bien, Led? Sí ¿Y tú? Para serte sincera He estado mejor Venga Contenedor Perfecto Venga Bajamos por aquí Que yo creo que esto ya está A ver Por ahí Nada Puerta bloqueada Solo hay una ruta A ver Que no veo nada Deja que ir Anda, mira Saltaba allí A ver si es que Aquí hay algo Para coger ¿No? A ver Si seguimos bajando Venga Una puerta Uy 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 ¿Cómo ha sonado eso, chicos? 45 Vale Mira Cinta Vamos Que tengo que abrir Y habrá 800 A ver Vale Zona que Cuando sale esto Es que no podemos Volver a trachar Tranquila Tenemos una botonita Ahí ¿Qué tal ya? Alguien Un… A ver si pasas Atrás del agujero Imposible Que… ¡Hostia! ¡Ey! Chicharrete Sabe mejor Ah, Chicharrete El gran demonio Jeje ¿Me han tocado mucho? No, las guñas nada más Vale El gran demonio, ¿no? ¡Viva la bomba! Por cierto, hay que fabricar, ¿eh? Que me he quedado sin ellas Eso es Justo tengo para abrir aquí Cojo alcohol Cojo algo de vida Oye, pues parece que va muy bien Enlazar llamas con estos, ¿eh? Bueno, entonces vamos a guardarlo Y lo que quede, tiramos Eso es ¡Ah! Que tengo dadas Cancino Y me queda alguna, de hecho A ver... No, no me queda ninguna Lo vamos a fabricar Eso es Vienen muy bien las dagas Venga, voy a revisar todos los cadáveres de los... Charcadores que me he cargado por aquí A ver si alguno ha dejado cositas Tiene, tiene que abrir Hay otro cancino de estos A ver, vas a jugar a lejondita ahora, macho Lo voy a pillar por la espalda Algo fuerte, ya verás Tiene que estar por aquí ¿Dónde estás? ¿Dónde está? Se está moviendo No, es el lej A ver dónde se ha escondido sinvergüenza Vienes Toma 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 Palo ¿Te ha gustado? Vale, justo ahora Super palo Palo se ha transformado en super palo Ahora Le he enchufado el ladrillo a la cabeza, ¿sabes? Flipas Para el toquecito A ver No pasa nada No pasa nada No pasa nada No pasa nada Eso Que prefiero que me cojan y meterle una vaga Ya está No me quitan vida Gasto la vaga Pero no gasto munición Que a fin de cuentas es lo que quiero Voy a guardar la munición No Lo has hecho bien Ha sido Ha sido demasiado Dice Mira Cinta Inclusivo Si es que hay que mirar muy bien, chicos Si es que hay que mirar muy bien Vale, por aquí ya miramos De hecho hay un cadáver aquí de estos Voy a exponerme así un poco A ver si sale alguno Me clavo la daga Y termino el hiperestazónico Vale Por aquí L3 Vale, si, el ascensor Vale, pero antes del ascensor Aquí hay más cosas por ver Mire Cajoncillo Nada Ok Nada Vale A ver A ver Y que me ha dicho que puedo fabricar Que ha hecho clac, clac No sé Nada, ¿no? Vale, pues vámonos Por aquí Eh Venga Venga Vámonos Vámonos Puto edificio Ya ves Cuidadoo A ver, ¿puedo saltar? No, ahí no Ahí tampoco ¿Dónde tengo que tirar? A ver Ah, por aquí Vale A ver Munición de pistola Munición de fusil A ver, que el fusil Lo estoy descuidando Y estoy almacenando mucha munición Y tengo 17 Y creo que el máximo que puedo llevar son 18 Así que hay que gastar un poquito el fusil, ¿eh? Vamos a tirar con el silenciador Vale, por ahí he venido Contenedor Vale, lo como por comer algo De vida muy bien Vale, restos Muy bien A ver quién quiere catar la palanca esta mejorada Que tengo aquí Vale, esa puerta para abrirla A ver si hay algo por aquí Nada Abre puerta Vale Vale Hemos salido ya, ¿no? Vale 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 Te hace el café Pues estás ahí Vale Mira, botellita ¿Ves ese ascensor de ahí? Sí Es por donde habríamos salido Sin infectados Bueno Nos he hecho el camino largo Pero estamos entendidos No nos contemos a los demás Lo que ha pasado Que Yara no se preocupe Eres un buen hermano ¿Puedo preguntarte algo? Vale ¿Te arrepientes de afeitarte la cabeza? En teoría No debemos arrepentirnos Lev Ojalá Solo hubiera uno Yara Yara no estaría Metida en esto Estaría en casa Cuidando de nuestra madre ¿Vuestra madre Necesita cuidados? Es nuestra madre Nuestro deber Venga Recarga Me cae bien el tipo este El chavalín ¿Eh? Vale Restito Que viene muy bien Por aquí no me llaman ¿No? A ver Parece que brillaba algo ahí A ver aquí Bueno Esto viene a ser la típica terraza Estilo chilao ¿No? Que suele haber en los hoteles Vale Vale Aquí parece que no hay nada ¿Qué dice? Puede ya guiarte Bueno Que ella te guía A ver Puede ya guiarte Pone que ella te guíe En realidad es Ella puede guiarte Nada por ahí Tranquilo está esto Vale Aquí no cocina nada No me digas A ver por aquí Nada tampoco La verdad es que hemos recuperado Mucha munición En este capítulo Tú te quedas aquí ¿Qué? Espera ¿Por qué? Porque quieren matarte Conmigo solo temen que pida una revancha al Pakamon ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Entraré por la puerta Pillo las cosas Y vuelvo Tú te quedas aquí ¿Vale? Vale Bueno 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 chicos Bueno chicos Nos acercamos al hospital Donde debemos encontrar los suministros que buscamos Lo vamos a dejar aquí Lo vamos a dejar aquí en este punto Seguimos el próximo día Como siempre digo Agradeceros de que os habéis pasado A echar unos minutillos Por mis vídeos Y nos seguimos viendo por el canal Cuidado mucho ¡Gracias!